A qué sabe el olvido hoy me preguntaron Y casi sin pensarlo les dije que a tus labios aún no me repongo Ni puedo acostumbrarme a no extrañarte tanto A qué sabe el olvido a mí me sabe a cruda Y a mil amanecidas toditas culpa tuya A besos casi a fuerza buscando en otras gentes Y hallándote ninguna Y a qué sabe el olvido que estúpida pregunta A mí me sabe a ti y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome no logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido si no es que a tanto miedo De no volverte a ver De ya no ser tu dueño De despertar con alguien Pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido Les digo que a tus besos Ay dolor Cómo dueles Y a qué sabe el olvido Qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome no logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido Y a qué sabe el olvido Si no es que a tanto miedo De no volverte a ver De ya no ser tu dueño De despertar con alguien Pensando que eres tú Mirándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido Les digo que a tus besos